Las mujeres que están presentes esta noche ¡Me regalan una bulla! Para Editora Diziana Para mis amigos de MS Producciones Y todo el mundo conmigo Saltando, 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 saltando Brincando, brincando, brincando ¡Salta, salta, salta! ¡Concierto en vivo! ¡Rico Bobby! Ya es tarde Para remediar Tú me fallaste Tú me mentiste Yo confié en ti Todo mi amor me di Porque tu traición Destruzó mi corazón Hoy es tarde Para recapacitar De mí te burlaste De mí te burlaste Y hoy quieres volver a mí Fuiste un fraude Que no vale Ya no vales para mí Mataste la ilusión Que sintió mi corazón Aún recuerdo aquella noche Que solíamos en la noche Que solíamos pasar Que solíamos pasar Entre cerveza y cigarros Hasta el amanecer Recuerdo los momentos En la intimidad Cuando recorrí a tu cuerpo De principio hasta el final Se terminó Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Tendría que llorar ¿Por quién? Por ti Y peor lo ves Estoy riendo de ti Tendría que llorar Por ti Y peor lo ves Me estoy riendo de ti Tendría que llorar Por ti mujer Pero ya lo ves Hoy me río de ti Somos internacional Mayanet Presenta aquí hoy En la unión Junto a Editora Cristiana Y las palmas A ver arriba Sonando Que suene 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 Para mis amigos De la unión Vamos ingresando Vamos ingresando Esto recién comienza Amigo Hoy que es tarde Para recapacitar De mi te burlaste Y hoy quieres volver a mi Fuiste un fraude Ya no vales para mi Mataste la ilusión Que sintió mi corazón Hoy recuerdo aquellas noches Que solíamos pasar Entre cervezas y cigarros Hasta el amanecer Recuerdo los momentos En la intimidad Cuando recorrió tu cuerpo De principio hasta el final Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Cantando conmigo Cantando conmigo Como dice Tendría Fuerte Como Se la sabe Y pero no ves ¿Qué pasó? Y las mujeres cantando Tendrían que llorar ¿Por qué? Cantándole fuerte A ver Al fondo Me estoy riendo Me estoy riendo de ti Tendrían que llorar Por ti Y pero lo ves Me estoy riendo de ti Tendrían que llorar Por ti Y pero lo ves Me estoy riendo de ti Chicasuna ¡Bullo! ¡Sí! ¡Dónde salamos Ya más alegre!